Además del Meta y Cundinamarca, otros departamentos del país como Casanare también tienen serios problemas generados por el cierre de la vía Bogotá-Villavicencio. Por esa razón, el presidente Iván Duque dirigirá un consejo de ministros en la región. La vía ya no estará cerrada por lo menos durante tres meses debido a las dificultades surgidas por la remoción del material que cae de la montaña en el kilómetro 58. Esta situación provocó que la gobernación del Meta decretara calamidad pública por las afectaciones causadas por el invierno en este importante corredor vial. No nos abandonan porque prácticamente aquí no tienen abandonado en los llanos. Para algunos senadores la gran preocupación es la crisis que a diario padecen los habitantes de departamentos como Meta, Casanare, Guainía, Guaviare, Bichada y Arauca. Estamos trabajando desde el Congreso de la República para dar soluciones prontas a esta problemática que afecta a muchas personas, a muchos campesinos, a muchos comerciantes. Autoridades regionales insisten que son más de 15 años de padecimientos por los derrumbes y la falta de atención de los gobiernos. Es justo que Casanare, que los llanos del Meta, del Bichada, del Guaviare, de Arauca tengan unas vías de penetración, unas vías de acceso en óptimas condiciones. Con el propósito de tomar medidas para mitigar los efectos económicos, el presidente Iván Duque convocó un consejo de ministros en Villavicencio.